No vamos a levantar la voz para alimentar el ruido. Lo que hacemos es hablar claro. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido. All right. No, 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 no. Ah, te toca a ti. Toma, ¿no? Por alternancia. Cabrón. ¿Cómo me la tenías guardada? Hubo un momento en España que se iba el turnismo, ¿no? El turnismo, claro. Partido conservador, partido liberado. Sí, sí, claro. Nada que ver con lo que pasa ahora. De repente yo me vine arriba y me han puesto a poner los pies. Pero si quieres te cedo a mi... Presenta, presenta. No, no, la alternancia es la alternancia. Pero a ver si por discutir la alternancia no me vais a presentar. No te preocupes, David, porque hoy es miércoles. Lo que me jode es que la alternancia siempre acaba lo mismo. Un día después de las elecciones en Estados Unidos y pido un fuerte aplauso. Para. Para. Alex Pinacho y Coque Peinado. Y ve a Polo. El dúo inframuaje. Mira, 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 que se sube a la silla, ¿eh? Se sube, Coque. A darle una novena. Y hace el baile. Pero ¿por qué no hay una cámara? Míralo, míralo el tío. Míralo el tío. Tú hace tiempo que no grabas una escena. Claro, es que la cuarentena... Claro, hace tiempo que no grabas una escena y necesitas galopar. Joder, Coque, macho, ¿cómo se subió a la silla? Describo para la gente de la radio y del podcast que Coque Peinado se ha subido a la silla de técnico. Y nos ha obsequiado con un bailecito, ¿eh? Hace tiempo que no veía un Swiss-Swiss, ¿eh, Coque? Tú lo mantienes, ¿eh? ¿No se llama Swiss-Swiss? El Swiss-Swiss, sí. Coque mantiene la llama del Swiss-Swiss. ¿Qué pasa? El Swiss-Swiss que se supone que pasó ya... Sí, estará así. Sí, sí, pero que eso... Bueno, eso fue cuando... Swiss, Swiss. Me ha hecho gracia que has necesitado dos segundos para pensar como... Claro, que nada un poco. Pero cómo es, ¿eh? Sí, sí. Swiss, Swiss. Para, 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 para. La nueva raya. Sí, sí. Me acuerdo de hacer esto en... O sea, en nuestro programa. Hace dos temporadas. ¿En qué programa? En La Vida Moderna. Ah, vale, vale. Me acuerdo que nosotros ya lo hicimos cuando estaba de moda. Es verdad. Pero bueno, sería momento para intentar retomarlo. Vamos a retomarlo. Y más cosas de ese estilo. Yo es que ya no me apunto a más modas. ¿En qué moda? Es que la moda siempre te decepciona. Le quiero decir a Cansado. Yo ya no me reinvento más, ¿eh? Claro. Yo estoy ahí, ahí, ¿eh? Yo estoy cansado, hombre. Pero Cansado tiene 20 años más que tú. Ya, pero nos queda una. Mentalmente. ¿Una reinvención? ¿Una reinvención nos queda? A mí más, porque soy más joven. A ti te quedan más. Reinvento eso. No eres joven, no eres joven. Soy joven. Te quedan más por edad, pero ya eres viejo. A ti te quedan tres reinvenciones. Fácilmente cuatro. Las que te diga la sociedad, David. Es claro, pero si yo me toco... Pero lo que haya que hacer. Lo que haya que hacer. Lo que vaya a conocer. Si hay que hacerlo... Yo con lo que diga Reddit. Yo cada año me meto y lo que veo que tiene más subforos, pues ahí voy. Ahí vas. Claro. Tío, ahí. Cazando tendencias. Y además, ¿dónde queremos ir a parar? Claro, si es que estamos en el mejor medio. Si es que cuando la gente quiere enterarse de algo... Cabe hacer la radio. La radio. Cuando la gente quiere saber cómo es la realidad... No, y te digo una cosa. Es el medio más cercano. Sí, el que más acompaña hace momentos difíciles. Bueno, y por la noche más. Voy la noche. Porque la radio... O sea, la radio siempre es la radio. Sí. Pero por la noche es... Eso es, la radio con mayúsculas. ¿Qué te van a contar? 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 ¿Cómo se llama esto cuando dos personas...? Eh... No sé, amistad. ¿Cuándo dos personas han pensado lo mismo a lo mismo? Tiene que tener algún nombre griego o algo así, ¿no? Había una... Chispas. Sí, chispas. Dicen las palabras al mismo tiempo que... Fren marcas de leche. Chispas. En la radio, perdón, en mi... ¿Sabéis? Es que hace tiempo que no cuento cosas de Prepper. Pero en la emisora que tengo yo, emisor, receptor, radio, chuguey, radio que tengo... Pero has dado muchas cosas por sentadas ahí. ¿Sí? ¿Cómo que la emisora que tienes? A ver, que tengo una radio por si pasa algo. Ya lo he contado muchas veces. Pero aquí lo hablamos un día un poco. Y lo tengo en mi mochila que tengo al lado de la puerta de mi casa, ¿eh? Eso es lo de radio aficionado. Claro, tengo una radio ahí y entonces ahí... Para hablar con camioneros. ¿Tú crees que el futuro es hablar con camioneros? Que mi padre esto lo hacía, ¿eh? Sí, claro, hay mucha gente de esto. Pero lo tengo también preparado para poder coger... Es una radio que vale para hablar con otra gente que tenga la radio. O también para escuchar la radio con mayúsculas. Bueno, ¿tú crees que en una situación de apocalipsis... Yo quiero creer que lo mejor es conocer la opinión de camioneros. No, pero yo quiero pensar que en una situación de crisis absoluta y apocalipsis y colapso mundial... La cadena SER seguirá emitiendo. Y yo estaré en medio del monte, ahí en los engredos, debajo de una roca, pero con mi pequeña radio estaré escuchando la voz dentro del ruido. Y a la vez tú transmitiendo. Eso es. Y yo iré contando a gente que no lo tenga, y diciendo que dice Pepa Bueno que... Pero pongámonos en lo peor y en plan realista. O sea, si de verdad la cosa se pone fea, aquí en el edificio, ¿quién me aparece? Bueno, Isaías la fuente, seguro. Isaías, Pepa... Bueno, Isaías la fuente ya la vi ahora en un saco de dormir. Sí, sí. A ver, aquí vendrían, en caso de emergencia... ¿Quién estaría aquí? Alex, eso hay una lista, ¿no? Hay un cuaderno en la entrada de quién viene en caso de emergencia. Gracias, ¿quién tiene por obligación? Isaías. Bueno, Isaías por obligación, no, es por vocación. Sí. Pepa Bueno. Pepa Bueno. Daniel Gabela, el director general, que hemos estado con él en un rato. Y nosotros tres. O sea, seríamos seis. Vosotros dos, perdón. Yo siempre intentando involucrar. Perdón. Yo no me actualizo más. Perdón. Luis Del Amo, el jefe técnico. Hostia, Luis Del Amo. Viene con un palo más gordo. Luis Del Amo, que va... Que lo habéis visto por el pasillo, ahora que va... ¡Pim! ¡Pam! Que además no distingue. No, no. O sea, Luis Del Amo dice, yo... ¡Que Dios lo seleccione! ¡Pam! ¡Pim! Con el palo, ¿eh? Pero si viene... Si hay una crisis muy grande y no viene nadie, porque aquí todas las mañanas, todo el equipo técnico, el propio Coque, la maquinaria de la SER va... Hay que... Es como un generador de gasolina. Hay que darle cuerda. Sí. Entonces, está todo el equipo técnico, todas las personas ahí... ¡Pam, pam, pam! Pero si solo está él, si solo está Luis Del Amo, trae un palo más gordo y él solo, como si fuese una esclusa, empieza a darle vueltas, que los motores empiezan a emocionar. Joder, Luis Del Amo, ¿qué haríamos sin él, eh? Madre mía. Nada, hablar al vacío. Claro. Hablar por hablar. Es como los del BOE. Es un ser... ¡Uy, el BOE! Es verdad. Hace tiempo que recomentábamos el BOE. Es una persona ya que lleva ahí mucho... Los gigantes del BOE. Los gigantes del BOE y Luis Del Amo. Son las personas que... Bueno, estamos hablando de un rato del pasado, pero hay que mirar hacia el futuro. Pero, qué bueno. Muy halagüeño, eh. Se viene muy halagüeño. Viene un buen futuro. Viene un futuro, la verdad... Tenemos carracas. Te noto un tono... Te noto un tono... Te noto un tono de las elecciones. ¿Quién trae camiseta negra que pone todo mal? La que te pones después de las jornadas electorales. La camiseta post-electoral. Sí. Pero noto un tono irónico por algo. Bueno... ¿Qué ha pasado? ¿Qué vaya mal la cosa? No, yo creo que va a... Es que hasta ahora todavía no se sabe, pero cuando se emita igual sí que se sabe. ¿El qué? Si gana Biden o Trump. Parece que Biden, eh. Una semana, eh. Yo creo que puede ser... Una semana a enero. Yo creo que sí va a... Una semana a enero, estamos hablando. Se va a liar, eh. Yo creo que gana Biden, eh. Pues mira, si ya... A mí que me... Yo ya no me actualizo más. A mí si se lia... Es que me suda la polla todo. Pero te digo una cosa. Es que me parece más peligroso que gane Biden. ¿Por qué? Porque si gana Trump, por lo menos ella está tranquilo. Pero si gana Biden... A ver la que va a liar. Es que precisamente esa es la estrategia electoral de Trump. Claro. Tal cual. Si gano, gano y si no, la lío. Si gano, gano y si no, la lío. Y mi gente tiene armas. Claro. Me llevo el balón. Claro. Claro. Es eso, claro. Es... Si seguimos jugando, seguimos jugando. Y si no me elegís, me llevo el balón a mi casa. ¿Qué envío? ¿Quién es mayor de los dos? Es un avión secuestrado. Estados Unidos. Por un puto loco. Por un avión secuestrado. Y ya está. Y no sabe pilotar. Yo creo que es mayor... Biden, ¿no? Yo creo que en caso de empate electoral, el más mayor. Porque ya tiene menos oportunidades de ser presidente. Como antiguamente, ¿no? Y de liarla. Como me queda menos tiempo. Claro, en caso de empate, pues el mayor. El que tenga ya menos recorrido. No vas a hacerle un nuevo poema a Donald Trump. Es que el otro día justo vi, de casualidad me salió en YouTube, que YouTube es muy listo, un vídeo tuyo de justo hace cuatro años, en el que leías tu poema a Donald Trump. En 2016. Voy a volver a leer el mismo poema. Es que no se puede mejorar. Ese poema, yo creo que le hizo ganar. Léelo. Le hizo ganar en Wisconsin. Yo creo que lo puedes leer, ¿no? Hace cuatro años. Sí. Permite volverlo a leer, ¿no? Pero, por favor. Tiene que aprender a leer. Cuando le hemos dicho a... Que no recupere cosas. Que no haga cosas de los años. Claro, que lo tenía ahí. Al contrario. Es que no lo tengo ahora por escrito. Hostia, qué fuerte. ¿Cómo lo vas a tener, Donald Trump? Espera, hacemos una cosa. Hacemos una cosa, si queréis. Dejamos aquí un momento. Y entonces lo editen. Y que lo pongan con público y eso. Hombre, pero es que... Y la gente, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto duraba? El poema podía durar dos minutos. Sí. Pues le ganamos. Daría eso al programa de hoy. No, hombre, pero yo creo que está bien que lo lea otra vez. Porque le dará un tono distinto. Nacho, que es muy buen actor. No sé. Precisamente por eso. Como soy buen actor, le doy siempre el mismo tono. Por eso, pero léelo otra vez. Pero que no lo tengo por aquí. Ya, pero te lo busca Álex, te lo está buscando ya. Ahora te lo imprime Álex. Vale, mientras tanto. ¿Qué queréis, mandanga? Claro, ¿qué hacemos? Yo traigo mandanga para... O sea, no me pienso ocupar de nada de lo que está pasando en el mundo. De aquí a lo que dure el programa. Me da absolutamente igual. No voy a hablar nunca más. Yo de aquí a lo que dure el mundo. A lo que dure el mundo. No, no me pienso ocupar. A lo mejor coincide. Me la suda absolutamente todo. ¿La matraca? Me la suda... No, hablo a nivel político. ¿Esto es sudapoyismo? Bueno, vamos. Estamos ante... Extreme pro, right level high. ¿Qué tienes ahí, Álex? Tienes el poema. ¿Pero tienes impreso? No, no. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo va a imprimir él? ¿En la pantalla? Ah, no, porque necesitamos que lo lea Nacho otra vez. Claro, claro. Por pantalla. Yo es que no lo tengo aquí en el móvil. Lo tienes que tener por ahí guardado, ¿eh, Nacho? Oye, es verdad. Una cosa que... Fíjate, ahora que se va Alex, voy a aprovechar. ¿Es verdad que Alex imprime desde su cabeza? Sí, sí, sí. Se ha implantado un chip wifi. Tiene un bluetooth de su cabeza. A una impresora. Y además a la buena que hay allí en la entrada de onda deportes. A la láser. La láser. Sí, sí, sí. Pero que a veces... Es que me he fijado porque a veces cuando Alex pasa por delante de esa impresora... Imprime. No, imprime. Ante la primera vez de Alex Pikachu, imprime. Lo que sea. O sea, como que la señal se cruza. Sí, sí. Cualquier cosa que Alex tenga en la cabeza en ese momento... Le produce una especie de squirting, un orgasmo de impresora. Y hay un pitido. Cuando pasa Alex, la impresora eyacula folios impresos. Sí, sí, sí. Imprime una polla, a lo mejor. Claro. Por lo que esté pensando. Lo que esté pensando. Yo que me había fiado en eso, digo... Pero quería preguntárselo porque no sabía muy bien. Es así, es así. Bueno, que decía que no pienso hablar de nada, que no sea la tontería. La tontuna, la gilipollez. Es que me la suda todo. O sea, llega a un punto que me la suda todo. A mí un poco también. ¿Por qué? Porque además creo que a nosotros nos pasa lo mismo cuando votamos. Cuando... Sí. A ver si votamos ya otra vez. Cuando grabamos el traje de la ciudadanía. Ya me apetece votar. Me acabo de acordar. Y vamos a votar un momento. Siempre votamos vicariamente. Nunca votamos por nosotros. No, claro. Votamos por el pueblo. De la misma manera que el obrero de derechas vota vicariamente. Sí. Porque le pongan un yugo. Entonces, como estoy hasta los jóvenes de hacer las cosas por mediación. Por mediación. Porque yo no voto lo que debería votar según mi nivel de ingresos y socioeconómico. Claro que sí. Ahora lo entiendo. Dicho lo cual. ¿Conocéis al padre Emilio? Joder. Adelante con mi sección, vea, Polo, por favor. A ver. Tenemos rafaguilla. La bandera. Siempre se atranca un poco, ¿eh? La bandera siempre hace un par de frames. ¿Sabes que la bandera ve a la maneja con una palanquilla? Sí, sí, sí. Esto es verdad. Y entonces hace así. Sí, sí. Le hace scratch. Con la palanquilla y puede hacer la bandera. Para atrás, para adelante. Que eso es una ofensa. Mira, mira, mira. ¡Hostia! ¡Para, para, 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 para! Que es toda epilepsia la gente. Cuidado, vea. ¿Y por qué yo no salgo en este montaje? Porque no. ¿Lo puede hacer contigo? Hazlo, 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 hazlo. Hazlo, 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 hazlo. No, no, no. Yo lo que quiero es que salgamos los tres. Los muñecos, los muñecos. Con los tres no creo que se pueda, ¿eh? No está capacitada, vea. No, es un Telecinco, sí, pero aquí... Ojo, ojo, mira, bueno. Algo, no. Bueno. Bien intentado, vea. El padre Emilio, ¿conocéis? No. ¿No conocéis al padre Emilio, cura de Valdepeñas? ¿Valdepeñas? Valdepeñas. Adiós. Valdepeñas, Almacete, Ciudad Real. Pasaba yo por allá al lado mucho. Valdepeñas es una gran tierra, ¿eh? Sí, sí. Buen vino, buen vino. O sea, que hay de la bocina, ¿eh? El padre Emilio se hizo viral estos días, porque ya sabéis que ahora, claro, las misas, como no puede ir todo el mundo que querría, pues las dan por streaming, que es muy vida moderna, ¿no? Sí. Ya lo hemos hablado, la misa de la parroquia tal, por streaming. Sí. Para las señoras que no pueden ir, luego lo cuelgan en el YouTube y tal. Las señoras en casa viendo un streaming. Claro, claro. Y diciéndole al nieto, a lo mejor, ponme la misa aquí. Aquí. Me ha salido aquí una cosa. Y entonces el padre Emilio se hizo famosillo por las redes hace poco porque en una humilidad, acaban de restaurar la iglesia. Sí. Y en una humilidad insinuó quién había dado dinero, quién no, que hay mucho agarrado. Está feo, ¿eh? Que hay gente que él sabe que tiene dos sueldos y dan seis euros al mes. Lo dejó caer eso. Lo dejó caer, pero cada vez se iba calentando más. Sí. Y entonces ya ha sido una cosa un poco fea, un poco de, hombre, es que está feo. Padre Emilio. Pero ya mandarle la atención a la gente ahí como... Sin llegar a decir nombres, pero en un pueblo todo el mundo se conoce al final. O sea, ya sabéis, ¿no? La gente aquí con esto, tal, siempre las canta. Entonces no voy a poner ese vídeo. Ese vídeo ha circulado mucho. Lo podéis buscar si queréis. Son dos minutos y medio del padre Emilio calentándose y viniéndose arriba. Además le dice al principio de la transmisión, dice al de la cámara, no me cortes. Te voy a decir ahora una cosa. Esto siempre entra. Esto quiero que lo vean los del pueblo bien y que se entrenen bien. Bien. El padre Emilio es un gran personaje. Entonces gracias a la cuenta de Twitter, pepastosos, arroba pepastosos, que ha ido seleccionando momentos mágicos de las humilidades del padre Emilio. No os voy a poner ese vídeo, pero os voy a poner otro. Bueno, si es que es mejor que lo veáis. El padre Emilio. Entonces un día yo lo aceché en la puerta cuando venía por su señora. Y dije, ah, ¿y por qué no viene usted a misa? No tiene que venir a traerla, a llevarla. Venga con ella a misa, ¿no? Yo recuerdo que el hombre me dijo, no volvería a poner nunca más un pie en esta iglesia. ¿Por qué? Pues porque me enfadé con un cura y no vuelvo a poner más. Estamos hablando de tres curas antes de mí. Y ya dije yo, ¿qué culpa tiene Dios de que usted se enfadara por un culano? ¿Y qué culpa tiene usted, Dios, de que usted se enfadara por eso? Digo, ¿no se está usted dando cuenta que está procediendo mal? ¿Qué hace pagar a Dios el enfado que usted tuvo con un sacerdote? He dicho que no voy a pisar y no voy a pisar. Bueno, en la semana lo estaba enterrando. Cuidado. Y ya sabéis cuál fue mi sermón. ¿Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más? ¡El padre Emilio! ¿Cómo? ¿En serio? ¿Para qué me lo habéis traído si sabéis cómo me pongo? Si sabéis que no... ¿Para qué me lo traéis si este no venía? Echarlo al patio. Yo soy muy fan del padre Emilio. He hecho muy fan de... Porque además, esto siempre lo hemos comentado nosotros. Lo he visto venir. Esta gente realmente son nuestra competencia. Yo cuando veo una misa veo... Esto es el club de la comedia. Esto es el club de la comedia. Vea un... O al revés. Nosotros somos su competencia realmente. Mucha gente nos ha elegido a nosotros por delante que a ellos. Pero es el ejemplo de cómo hacer un texto con su timing, con su plot twist. Sí, sí. Tiene premisa y punchline. Lo intento tirar mucho por ahí muchas veces. Él además hace un poco porque tú cambias el tono a veces, lo bajas un poco y de repente dices... La semana anterior se estaba muriendo. Pero, pero, claro, claro. Pero, perdón. ¿Será rencoroso? Estaba en los mandamientos. Yo creo. El rencor está dentro de... Claro, ahí voy. Yo creo que el padre Emilio, que es una cosa que tenemos que asumir también, es malo. ¿Sí? Es un cura que es malo. Es una mala persona. Porque hay curas malos. Se puede ser mala persona. Y monjas malas. Vamos. Sí, hombre, claro. ¡Buf! Claro que no te garantiza... Pero para nada. ¿Cómo se puede ser tan rencoroso? Hombre, se ha muerto. Yo creo que igual Dios lo acoge en su seno, en su infinita misericordia. Pero yo no. El intermediario dice... Ahí te jodan. Claro. Porque esto es lo que es la iglesia. La iglesia es lo mismo que las discográficas a la música. El intermediario. Hasta que llega internet y dice... El intermediario a tomar por el culo. Y se quedan las discográficas. Ay, guay, ¿qué ha pasado? Pues no me lo traigáis. Bueno, que no vengas topa ya por aquí. Y estopa sacando discos por su cuenta y petándolo, ¿me entiendes? Claro, claro. El teléfono es cacharrado. Por un momento se... Qué bonito es el concepto de Dios misericordioso, pero yo tengo aquí un cuchillo. El jefe dirá lo que quiera. Dios es misericordioso, pero hasta que esto le llegue a la iglesia. Claro. Es que esto pasa mucho que el malo no es el jefe. Es el que va con el jefe. Claro. El que pone la sesión. Es el mando intermedio. Oye, que viene el jefe. No hagáis chistes de estos y tal, que viene el jefe. Y luego llega el jefe y empieza a hacer chistes de eso que te ha dicho el otro. Y tú dices, ¿pero qué pasa aquí? Es el punto intermediario. Bien, voy a acabar mi sección del Padre Emilio con 30 segundos maravillosos. Sabéis que hace tiempo, en este programa, utilizamos mucho la expresión del cancaneo. Sí. Como concepto de vida. Sí, sí. Yendo más allá de lo que significaba originalmente. El Padre Emilio me ha dado una lección absoluta de humildad. Y a partir de ahora, incorporo un nuevo término a mi vida, que espero que se incorpore también a las vuestras y a las vuestras. ¿Religión? No, es que es mucho mejor que el cancaneo. Es que el Padre Emilio... Estamos ante una nueva palabra que puede... Aparte de malos, un poco cero. ¿Pero por qué dices eso? Por favor. Salir por la noche... ¿Quieres rollo? Venga. Vamos al cebolleo. ¿No? Al cebolleo. ¿El cebolleo? ¿El cebolleo? ¿Pero quién ha dicho cebolleo alguna vez en la vida? Ni el hetero más cerdo. Oye, qué fuerte. El cebolleo. Pero tú no lo decía ni Jesús Gil. Uf, el cebolleo. ¿Cómo que el cebolleo? Para mí en mí no me voy a hacer la camiseta ya. Al cebolleo. Al cebolleo. ¿Quieres rollo? Vamos al cebolleo. Al cebolleo. Al cebolleo. Pues claro, lo más aproximado era arrimar cebolletas. Claro. Que ya es bastante cerdo. Que ya es cerdo. Al cebolleo. Al cebolleo, tío. Bueno, gracias a Pepa Estosos por favor que no pare de recopilar vídeos. A ver, es que claro, esto le pasa a los curas también. Igual que cuando hay un matrimonio y les hablan del amor y el matrimonio en pareja. Un cura explicándole cómo es eso. Que yo no sé cómo nadie ha dicho. Pero ¿qué sabe usted, señor? Bueno, sí. Bueno, sí. Pero luego esto es igual. Él, que seguramente no habrá salido por ahí a tomarse algo igual hace un tiempo. Bueno, igual sí. Pero claro, es como a mí me suena que por ahí, ¿cómo le dicen por ahí el cebolleo? El cebolleo. O sea, él ha oído campanas. Claramente. El cebolleo. El cebolleo. Y no la ha oído campanas. Y ha encontrado una palabra. Ha encontrado una palabra para describir esa campana. Pero no ha encontrado un término maravilloso, tío. El cebolleo. Que solo se puede decir de manera irónica. Es decir, si lo oís es como arrimar cebolletas. Si lo dices en serio, estás cancelado. Pero... Estás cancelado. Padre Emilio, siempre a tus hermanos. Alex, por si se me olvida luego, que hace tiempo que no le pedimos nada al bueno de Julio. Le podemos pedir ya que grabe el cebolleo. Ya veremos en qué lo usamos, pero que no se nos olvide. Al cebolleo. Que grabe el cebolleo y al cebolleo. ¿Pero cómo es la diferencia? El cebolleo. El cebolleo y luego también al cebolleo. Vale, vale. Al cebolleo es como que imperativo. Sí. Claro, como que al cebolleo. Venga, al cancaneo y tal. Pues al cebolleo. El cebolleo es un baldepeñas, ¿eh? Uf, qué guar. Pasé una noche viendo vídeos de... Hombre, es mal, claro. Y te los mandaron todos de golpe. Es que esa cuenta de Twitter que los está recopilando... En pildoritas. ¿Cómo se graba? Tiene una cámara institucional. No, pero suena YouTube esto. Es expresión de fiesta de empresa de... Sí. ¿Sabes? El director comercial... El de marketing. Sí, sí. Hoy al cebolleo, ¿eh? De una empresa que arregla calderas. Y están por ahí haciendo una visita en Bilbao. Y la fiesta de Navidad, ¿eh? Habrá que ir hoy un poquito al cebolleo, ¿no? A ver cómo está el cebolleo en Euskadi. Pues el padre Emilio. Sí. No, pues. Bueno, ¿tienes algún material o...? Al cebolleo. No tenía nada. Tenía lo de Donald Trump y no lo encuentro. La ODA, ¿no? A ver, lo que... Me estoy dando cuenta ahora que esta carraca... Tenemos la carraca, tenemos la matraca. Sí. Pero igual hay que empezar a pensar en hacer... Ya no que nos la envíen, sino hacer nosotros una matraca gigante. O pensaba que ibas a decir sacar nosotros una línea de matracas. Bueno, hacer una. Merchandising. Hacer una. Encargar una. Encargar... O hacerla... O es que hacerla nosotros es difícil. A verla nosotros, ojo de eso. Pero encargar una matraca gigante en una carpintería... A un artesano de la madera. Claro, le hacemos los planos. Una matraca que haya que manejar entre cinco. A mí me han enviado alguno por Twitter y esos vídeos de matracas del tamaño del padre Emilio. A mí me han enviado un niño pequeño. Pero aquí tenemos la calle madera aquí al lado. Que hay carpintería, ¿verdad? La casualidad. La casualidad que hay mucha carpintería. Ojo, ¿eh? Podríamos hacer los planos, ¿eh? De una matraca gigante y que nos la hagan. Hacer los planos. La ingeniería. Como quien hace... Claro. Como Leonardo da Vinci. Sí, porque a ver, claro, nosotros cortar... Yo cortar unas láminas de madera y tal, eso puedo hacerlo. Pero claro, es verdad que tiene una rueda dentada, tiene unas cuantas cosas que igual son más difíciles de hacer. Esto juntaría nuestras dos grandes pasiones. La ingeniería, por un lado. Y las matracas. Y el ruido. Claro. Hombre, la técnica no es complicada. O sea, es muy simple. A ver, pero... Hay que hacerlo bien. Porque luego esto está aquí sellado en varios sitios. Hay que hacerlo bien. ¿Lo construimos aquí? ¿En el solar ese? Lo que pasa es que el solar ese es el resto del estudio, ¿no? Lo que pasa es que eso llevaría varios días y esto no lo podemos dejar empantanado. Pero sí que podríamos llevar el proyecto a una carpintería, ¿eh? Y que nos la hagan. Pero como esta, una réplica como esta... No tiene que ser una réplica, podría ser otro estilo de matraca, pero una gigante. Es que hay varios estilos de matraca. Hay matracas que están en el suelo, que se apoyan en el suelo y llega un tío... Hombre, esta debería ser de ese estilo, sí. Yo creo que esta es la matraca básica. Con el brazo de Luis del Amo llega un tío... ¡Ah! Claro. Nunca lo había manejado yo. ¿A tú no lo has utilizado? Dale, dale. Cuidado, cuidado. Imagina que hago así y me mando... Casi te das, ¿eh? Hostia, qué fuerte. Y las teles. Que tiene dos clavos. Sí, pero que... Vas tirando. Es que... Lo que tiene es intención. En relación efectismo y... Y construcción. Y construcción es lo más... Lo más efectivo. Es lo más efectivo. Sí, sí. O sea, no se le puede sacar más efecto a algo tan simple. Eso es. Simplicidad, exactamente. Pero qué difícil es llegar a lo simple. Sí. Es verdad, al final... A lo sencillo. De cantar todo, ¿no? Y que quede lo sencillo. El puro ruido. Claro, porque lo hay. Te dan una madera y tal. Te flipas. Voy a hacer aquí una cosa. Sí, sí, sí. No, no, no. Haz una carraca. Lo simple. Podríamos hacer una, ¿eh? Encargar una. A mí me parece bien. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto puede costar una matraca gigante? ¿Qué presupuesto? Matraca sigue... Trece. Trece. Para llegar al maderero y decirle... Mil euros. Haznos mil euros de matraca. Mil euros. Quiero mil euros de matraca. Tenemos mil euros para matraca. Que suene a mil euros, ¿eh? Sí, sí. Tenemos esta que podría ser cien. Yo creo que no. Si esta la va... ¿Tú valorarías esto en cien euros? Digo, por poner... Por poner una equivalencia. Una equivalencia. Si esto es cien... Pero es que si esto es cien... No me quiero ni imaginar lo que es mil. Pero esta es menos de cien. Esta matraca contaría menos. Esta matraca contaría cincuenta euros. Cincuenta, vale. Pues queremos una de mil. Veinte veces mejor. Esto es. Regla de tres. Si esto es cincuenta... Queremos una de mil. O sea, vamos con la matraca a la carpintería de la calle Madera. Y se la hacemos sonar como esto por... Veinte veces más. Veinte veces más. Eso es. Mil euros sí que podemos poner. Trescientos treinta y tres euros cada uno. Mira, me he gastado trescientos treinta y tres euros en cosas más gilipolleces en mi vida. Pero, o sea, que me ha dado... Para adelante. Por eso, digo. Lo hacemos. Lo hacemos. Venga. Hay que hacer una matraca de mil euros para el cebolleo. Y que pongan la matraca para el cebolleo. Sí, al cebolleo. O el cebolleo. Lo que voy a hacer ahora... Le podemos hacer una inscripción. Claro, claro. El cebolleo. Y que en vez de para misa... La vida moderna. Claro, en vez de para misa... Para el cebolleo. Se han hecho muchas matracas para que la gente vaya a misa. Claro. Es una matraca que cuando se activa es para el cebolleo. Para el cebolleo. Queremos cebolleo. Queremos cebolleo. Lo vamos a hacer, ¿eh? Que la próxima escena que grabe... Coque Peinado... Aparezca con una matraca. Y si pasa que a lo mejor vamos con un artesano muy honrado que nos dice... Hombre, esto no vale mil euros. Esto lo hago yo. No, no, no. Mil euros. Échale más madera. Échale... Ponle más ruido. Ponle más ruido. Si tienes que comprar una máquina, la compras. Lo que sea. Igual es imposible que llegue a mil euros. Claro. No, hombre. Se podrá. Se podrá poner una madera más noble que suene más. De roble. O un altavoz. Claro. Un altavoz incorporado. Hombre, se le puede hacer... A ver... Como Pablo Motto. Que no se entere de esto, Pablo Motto, por favor. La matraca. Si esto no se va a poner en el hormiguero... La matraca es gigante. O sea, es que quitan todos los bafles y empiezan a poner matraca. Vale. ¿Y qué más características? Mil euros de matraca. Mil euros. Que ponga al cebolleo. Que ponga aquí al cebolleo. Sí. La vida moderna por el otro lado. Aquí puede poner la vida moderna. O aquí. Sí, sí. No puede ponerla aquí. Aquí tiene la vida moderna. Por favor. Puf. No creo, ¿eh? La estamos diciendo aquí en alto. Bueno, porque está bien. Y a lo mejor hay programas como El Hormiguero, Sálvame, etcétera. Que a lo mejor esto es muy goloso. Sí. Una buena más transcripción. Que nadie nos quite esto. Hemos hecho mal en decirlo públicamente. Bueno, pero también ya no vamos a dar muchos más datos de construcción concreta. Cuando la tengamos... No vamos a dar más pistas. A ver, si salimos pronto hoy podemos ir a la carpintería directamente, ¿eh? Y luego hacemos otra copia y se la mandamos a Díaz Ayuso. Es claro. Para que vaya el ayuntamiento desde arriba, desde la terraza del ayuntamiento, a pegar a la matraca. Claro. Tiene que ser una matraca que desde Cibeles se escuche en el Bernabéu. Se oiga diciendo que no se cierra Madrid. ¡Madrid no se cierra! Joder, vaya proyecto. Hace tiempo que no estaba tan ilusionado con algo como con la matraca gigante. Bueno, sería como... La matraca del cebolleo. Sí. Pues no hace tiempo, ¿eh? Igual ahora se cierra al mediodía, pero luego abren... A las 5 está bien. Después de comer nos pasamos. Vamos, vamos luego. Vale, perfecto. Mira, para terminar, creo que esto ya es lo máximo en plan de... O bicho que se devora a ese mismo. Voy a ponerme yo... ¡Donald Trump! ¿Empieza el poema? Eso es. Keep it cut. Keep it cut. No lo habíamos puesto, ¿eh? ¿Has buscado el vídeo? Mi sección es buscar el vídeo y ponerlo. Pero leílo tú por encima. Uf, me quito el sombrero. Es que me... No, no, me quito el sombrero. O sea, estaba escuchando una música en mi cabeza. No, no, no vale eso. Tienes que leerte un poema. Ahí, la dice, por favor. Es que es muy bonito. Es que esos bichos... Es que esos bichos... Keep it cutre... Es todo. No me pongáis música. Es todo punto. Estos días me he estado riéndonos de... Yo siempre reutilizo. Es que esto es lo máximo. Pero si lo tienes que tener tú por ahí en el email. El poema de Donald Trump. Que ya, pero que si ya... Pero ya sí. ¿Cuál lo tengo yo, que me lo envié hasta alguna vez? ¿Para leerlo yo? Me voy a ponerlo. ¿Pero esto no te parece bonito? A mí me parece bonito. En la vida moderna, recuperar momentos por el móvil y ponerlos al micrón. No sé, no sé. Igual sí, no lo sé. Un ejercicio de radio. Hostia. Buscarlo tú, dices. Venga, dale, dale. Mira tú en tu bandeja de enviados. Aquí somos dos contra uno. Lo estoy buscando. Donald Trump es un mal político, piel sonrosada. La diferencia entre Donald Trump y la gente como Aznar y Felipe González es que Donald Trump no se metió en política por hacer millonario. Donald Trump es como Julio Anguita, pero de Córdoba. Donald Trump parece valenciano. Donald Trump promete volver a convertir a los Estados Unidos en un país grande y de paso también al país valenciano. La gente de Valencia dice que ya basta de gente como Rita Barberá y Francisco Camps. Dice que a partir de ahora ellos quieren votar a políticos como Donald Trump. Ahí ha arribado, ¿eh? Donald Trump promete convertir a la comunidad valenciana en el estado número 51. Donald Trump te agarra por las solapas y te dice, mira, te comento. Es que estás precioso. Magnífico ejercicio de radio que se estudiará en la computación. El bucle. Es que esto no puede ser más radio esto. No me ha dado tiempo a encontrarlo. Fíjate que si Madrid es España dentro de España, esto es la radio dentro de la radio. Es verdad. Mira, por ahí me ha gustado, ¿eh? Pero fíjate ahora, fíjate ahora, que buscando e-mails de Ignatius, desde tu e-mail de Yahoo, me has, estoy bajando para ojo, me estás poniendo nostálgico porque me han salido aquí los billetes que nos enviaron, como he puesto su e-mail. Ah, pensé que los billetes que ganamos, ¿no? El e-mail con los billetes que nos enviaron para cuando nos dieron el premio Ondas. Hombre. Para los billetes del tren para ir para allá. Qué grave, que fuimos para allá ufanísimos. Me ha llegado aquí 2018. Y hostia. Me ha puesto triste. Ya, pero avanza, avanza, David. Move on, move on. Es que nos dieron el premio Ondas y este año no nos lo han dado. Move on, get over. Tienes cinco. Sí, sí, tienes cinco. Sí, es verdad que tengo cinco, pero... Pero es el que más ilusión me hizo de las cinco. Bueno. El primero. El que compartí con vosotros. Esto estaría... Me he cortando. La radio dentro de la radio. Hasta mañana, la vida moderna. Cadena Ser. En la radio. La vida moderna, la radio. La matraca.